No fue la estela del sol La que me puso en camino Fue tu resplandor cercano Que tiraba de mi mano y me hizo peregrino Tu pensamiento mi credo Y tu boca el santuario Que las verdades proclama Quiero quemarme en tu llama Tu verso es mi reliquario De la playa de Motril Hasta la costa de la muerte Bebí las aguas alobres Lo mismo es al sur que al norte Vengo con los pies cansados Más traigo el verso encendido Mi corazón planetario Quiere fundirse contigo De Granada a Santiago De Santiago a Granada De tu casa hasta la mía Federico y Rosalía De Granada a Santiago De tu casa hasta la mía Rosalía y Federico Federico y Rosalía Aguas y flores abertas Reciben un abrazo Que ven darme un abrazo As portas do pico sacro Coa forza dun imán Música Nesta terra escondida As paixóns van a ver As pasións van e ven Por eses mundos de Deus Morremos con cada Deus Nos hais adoracende O corazón fai unha ponte Para saltar sobre a nada Que de unha nova luz De Santiago a Granada Andaluces e galegos Mantente a testa moi alta E dobeleta a fisterra Dime que máis che fai falta De Granada a Santiago De Santiago a Granada De tu casa hasta la mía Federico y Rosalía De Granada a Santiago De tu casa hasta la mía Rosalía y Federico Federico y Rosalía De Granada a Santiago De Santiago a Granada De tu casa hasta la mía Federico y Rosalía De Granada a Santiago De tu casa hasta la mía De tu casa hasta la mía Decrepe a la hoja De tu casa hasta la mía Gracias por ver el video.